Esta es la pareja de la C6 los pluma blanca la hembra es una granizo esta esta hembra es Jansen del 15 con Jan Arden da muy buenos animales y este es el papa tienen dos huevitos también están echados ahorita como ven tienen la pluma blanca este casi todos los da de pluma blanca esta pareja los dos son del 2003 y este palomo es Jansen puro como ven es un buen animal muy robusto vamos a ver que tal los hijos vuelan muy bien vamos a ver a la larga distancia que tal funciona vamos a ver vamos a ver vamos a ver